¿Respeta el Estado de Israel? ¿No lo respeta? ¿Defiende a los terroristas, Venezuela, los derechos humanos? Antes de que le respondas a Julio Bárbaro, que me dijiste eso recién, necesito para la gente que acaba de ver este tape que nos cuentes tu punto de vista. No, mi punto de vista ya fue público respecto... Pero viste como diría la chiqui que el público se renueva. Sí, sí, sí. Pero digo, perdón si canso. Yo además presido el Grupo de Amistad Parlamentaria con Venezuela y el Foro para el Restablecimiento de la Democracia. Estoy empapado de lo que pasa en Venezuela. El presidente, con un solo comentario, desprecia una tradición de la Argentina, sobre todo en democracia, de la condena a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y respecto de la posición de Argentina en lo que está pasando en Israel, la mayoría de la gente sabe mi condición de judío. Yo no tengo ningún conflicto de identidad. Soy argentino hasta la médula. Y como tantos judíos, Israel es centro de vida espiritual. No tengo ninguna identificación con su gobierno. Me puede gustar alguna cosa y otra no, como me gustan de otros gobiernos del mundo. Ahora, acá en este país nos pusieron dos bombas. Y yo llevo a mis hijos cada mañana a los colegios con pilotes antibombas. Y si vos venís a visitar, te revisan como si entraras a un aeropuerto. Y que un presidente, cuando debería cuidarme el Poder Ejecutivo con las fuerzas federales, iguala a un grupo terrorista vinculado a un país que está acusado por la justicia argentina, eso es una falta de respeto, por lo menos a mí y a tantos otros que piensan como yo. Es una falta de respeto. Puede no gustarle el Estado de Israel, puede a un montón de gente gustarle o no gustarle lo que hace el Estado de Israel. Pero estuvo el año pasado en la casa del primer ministro. Pero vos sabés perfectamente que cuando un político utiliza la palabra, la palabra es quirúrgica. Dijo, Israel dice que jamás lo ataca o dice que jamás es un grupo terrorista. Díganle al presidente que cayeron 1.050 misiles la primera noche sobre un Estado democrático soberano. Él podrá no estar de acuerdo con lo que hace, pero jamás, jamás es un grupo terrorista. Vinculado con Hezbollah, puso dos bombas en la Argentina. En una murieron 85 compatriotas y en la otra 35. El presidente no ofende porque ofende el que puede y no el que quiere. A mí este presidente ya ni me ofende. Me parece Fidel Pinto. Si no fuera trágico sería simpático. Pero ofende una tradición argentina, una tradición democrática. Lo mismo que con Venezuela. Decir y utilizar la palabra desaparecidos. En Venezuela están desapareciendo la violación de derechos humanos. Esto es lo mismo que decir. Inclusive le dio el ejemplo Tenenbaum. En Argentina, en el 83 desaparecieron las violaciones porque vino la democracia. Igual nosotros como sociedad juzgamos a quienes perpetraron violaciones a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que él no va a condenar lo que hizo Maduro. Donde el informe Bachelet dijo que solamente en el 2020 hubo 8.000 violaciones extrajudiciales. El presidente no termina nunca de bajar la vara. El daño que le está haciendo a nuestro país, en el mundo. Mira, yo como tantos otros políticos y como tantos otros argentinos. Sobre todo en pandemia, pero siempre. Me levanto a las 6 de la mañana todos los días. Soy un sobre informado y leo los diarios. ¿Vos sabés lo que leo los diarios del mundo? Sobre todo los que se abrieron en aquellos lugares donde el uso horario corre. ¿Sabés lo que piensa el mundo de nosotros? ¿Un país que tuvo la historia que nosotros tuvimos abrazándose con Maduro? ¿Un país que tuvo dos bombas? No reclamando y repudiando ante jamás. Contale al televidente qué opina el mundo. El mundo también se ríe con el tema de la pandemia. El mundo nos marca como el anti-ejemplo. El mundo no puede entender la esquizofrenia de este gobierno que se abraza con Irán. Que se abraza con Maduro. Que se abraza con Cuba. Que se abraza con el mundo no democrático. Si me permitís me engancho con lo de Bárbaro porque viene a eso. Un saludo a Julio. Yo lo quiero mucho. Hay cosas que me gustan y que no me gustan. Igual cualquier cosa que Julio vuelva a llamar. No, no, no. Julio le mando un saludo. Por eso me gusta que hablen cuando están juntos. No voy a hablar de Julio ya. O sea, por suerte las cosas que no acuerdo con Julio se las puedo decir personalmente. Y además siempre con respeto. Él con vos también fue. Sí, sí, por supuesto. La Argentina se salva haciendo las cosas normales. Yo acuerdo con Julio que lo enfrenta no ese enemigo. En el año 2015 yo era un diputado que tenía un poco más de pelo hablando de... Y era más joven. Y fui a la asunción de Mauricio Macri y los miembros de este gobierno no fueron al traspaso de mando. Un desprecio, un desprecio por la institucionalidad. Un desprecio por la alternancia. Sin embargo en el año 2019 yo volví a ser electo con tantos otros. Y la verdad que no estaba contento. Y estuve en el traspaso de mando porque las instituciones están por encima de quien no integra. Cuando aparece esta línea de que va a venir un salvador. No hace falta un salvador. Hace falta respetar la democracia. Hace falta no querer cambiar las mayorías especiales para que un procurador le garantice la impunidad a un gobierno saliente que ahora volvió a entrar. Hace falta no tener récord de DNU como tuvimos ahora. Hace falta no tratar al otro de enemigo. Hoy tuviste a Kicillof y a Bianco, el jefe de gabinete de ministros, acusando a la oposición y a los medios de los muertos. Ayúdame Edu con la frase exacta para no decirla mal. La de Bianco. Que la oposición concretamente había contribuido y los medios de comunicación a que se llegara a este nivel de muertes o a que se produzca también una desinformación desde el mensaje. ¿Cómo podemos permitir eso? Con todo lo que estamos padeciendo de la mala praxis de ellos. No somos todos iguales. Los periodistas tampoco son todos iguales. No, claro, por supuesto. Vos digo, como respuesta al concepto. Pero yo lo sé. Cuando dicen, va a venir alguien de afuera. Empecemos por ver quién es quién. Justamente yo creo en la meritocracia, creo en la unicidad de la persona, que eso compone un proyecto nacional. Pero no somos todos iguales. Hay gente que no puede explicar lo que tiene, como vos decías. Hay gente que no puede andar por la calle libre. Hay gente que no puede justificar su nivel de vida. Un montón de gente que está escondida. ¿Cómo se puede permitir eso? Y no se puede permitir. Eso sí, yo creo, primero, la falta de empatía. ¿Alguna vez va a haber un político de este gobierno? ¿Les tocó gobernar la pandemia? ¿Vos viste alguno que se pare y diga, señores, sí? Lo primero que quiero hacer es reconocer el esfuerzo que está haciendo la sociedad argentina. Porque en general la sociedad, en general, es buena. Totalmente. Acompaña. Si vos le mostrás estadísticas, índices, y le decís, me equivoqué. Porque cerraron antes de tiempo. Porque hicieron cosas non santas con las vacunas. Porque dijeron que iban a venir 22 millones de dosis de AstraZeneca al primer semestre. Y por suerte está aterrizando la primera dosis. Ahora, según acaban de decir. Porque teníamos 13.3 millones de dosis de Pfizer y todavía no explicaron ante la ley por qué se pisó el contrato firmado de Pfizer después de haber hecho el testeo en la Argentina. ¿Por qué despreciaron una enorme cantidad del fondo COVAX para la Argentina? Y tenés a un miembro del gabinete de Bisotti diciendo, nosotros la despreciamos porque consideramos que no había que gastar plata en ese momento. Esos son muertos. Desde que empezó el tiempo en que se pudo vacunar. Allá por noviembre, diciembre. Pero según Bianco y Kicillof, la culpa es de la gente. Está bien, pero yo voy a correr a Bianco y Kicillof. Porque yo también... No, no, pero digo, ¿cuál es el mensaje que te llegan? El mensaje... El mensaje... Que alguien no te pide disculpas, no te agradece. Vos decís, soy un idiota. La gente está encerrada en la casa, sin poder laburar, sin que sus hijos vayan al colegio. Pero digo, no sos un idiota, pero te sentís... Es una estrategia. Estamos hablando... Yo tengo que dar explicaciones. Yo y vos tenemos que dar explicaciones si somos culpables de la vacunación. Yo que voté la ley de vacunas. Yo te voté la ley de vacunas. 257 diputados de la oposición que dicen, nos acompaña, le votamos la ley de vacunas. Le votamos el presupuesto. Le votamos las emergencias económicas. Ahora, ¿no trajiste la vacuna? Te la choreaste. Te la robaste. Se robaron las vacunas. Yo tuve COVID con mi familia. Estoy recién recuperado de COVID hace un mes. ¿Cómo tantos argentinos? Todavía estoy en la cola para vacunarme. No me he vacunado. Y la verdad que lo dije hasta el cansancio. Se renueva el público. Si mi hijo, tengo dos hijos, 22 y 24 años. Alguno de ellos se hubiese vacunado por izquierda. Me hubiese dicho, mira, papá, tengo un amigo que me vacunó. Lo agarro de una oreja, te lo traigo un día. Te digo, ¿me dejas que salgo? Un minuto así. Pedí perdón. Porque se la sacaste a tu abuela. Entonces, desde noviembre hasta hoy, murieron más de 40.000 argentinos. Háganse cargo. No le den más bola a Kicillof y a Bianco. Es una estrategia psicopática. Te acusan para que vos te defendas. Yo no tengo nada que defenderme. No me puso una vacuna como se puso el diputado Valdés. No me puso una vacuna como se puso el procurador del Tesoro Zanini. No le robé la vacuna a ninguno de los muertos que está. A ninguno. Entonces, no somos todos iguales. Está bien, no tenés que defenderte. Pero yo la veo a la ministra de Salud, cómplice, por supuesto, de Ginés, que está ocupando el lugar que tenía el ministro de Salud. Y vos decís, bueno, no tengo de qué defenderme. Pero, ¿no sentís que si no decís algo que no es defenderte, te quedás en una posición como medio de anestesiado y sin sangre en las venas? Tal vez es parte del plan de ellos, que uno se enoje, se caliente y vaya por más. Pero, ¿cómo se maneja la situación? Porque te están psicopateando. Es una relación tóxica. El tipo te psicopatea, te psicopatea, te psicopatea. ¿Hasta cuándo aguantas? ¿Cuál es el límite? Y en ese caso, ¿qué se hace? También lo pienso como oposición, digamos, en el caso de ustedes. De los que más se la juegan, de los que más salen a hablar. Nada. Está bien lo que me decís. Vos sabés que, mientras venía al corte... Porque te lo pregunto y me lo pregunto. A ver si tu respuesta también me sirve a mí. Recibí un mensaje de alguien muy cercano que me decía, cambiá la cara de enojado. Ahí está Jacob, especialista en imagen. No le voy a cambiar un carajo. Porque me enoja. Claro. No le voy a cambiar un carajo. Y si me tengo que ir a mi casa en el 23, me voy en el 23. Y si me quieren decir al con, díganme al con. Pero salgo a la calle y vos me viste. Vine solito acá. Y que no se me cruce nadie a decirme ladrón porque no soy ladrón. Ladrón es el que se robó la vacuna. Ladrón es el que aplaude a un tipo como Zannini. Ladrón es el que aplaude a un tipo como Valdés. Que no pidió perdón. Porque ni siquiera han pedido perdón. Porque si te piden perdón, hasta darlo, es un hecho humano. Es que no lo sienten. Encima te dan clase de moral. No voy a decir cómo porque la otra vez me retó una señora y dijo que no diga borangada. Te dan clase de moral con sus partes expuestas. Con la bragueta abierta. Eso es una mala... ¿Está mal decir con la bragueta abierta? ¿Está mal decir con la bragueta abierta? Pero por ejemplo... La bragueta baja. No, acá me dicen que lo decía Tato. Yo no me acordaba con la... Si lo decía Tato, le mando un beso a Tato y a mi hija. El presidente, enójense, enójense, pero... Pero ¿sabés qué te pasa? No, pero ¿sabés qué te pasa? Y quiero que participe la mesa. Porque a mí, por ejemplo, cuando me enojo... Pero yo me enojo, yo termino acá, tengo una vida hermosa. No es que voy enojada por la vida. Pero te dicen, cuidado, cuídate, mirá que estos son muy jodidos, mirá que si seguís hablando, no sé qué. Y vos decís, pero ¿qué me están diciendo? Pero te lo dice esta gente que te quiere bien y que está cerca tuyo. Sí, sí. Pero ¿por qué no me dejan de joder? ¿Para qué estoy sentada acá? ¿Para calentar la silla? ¿Cómo se hace? Y le pregunta a Jacobi. Porque vos decís, el que se enoja pierde. Pero el que no se enoja es un boludo también, ¿viste? El que no reacciona. Claro. ¿Cómo accionás sin reaccionar? No sé cómo cambiarte la pregunta. Bueno, el tema es dónde vos conducís la bronca. ¿Cuál es el instrumento para conducir esa bronca? Si la escena del avión termina con Zannini, que lo están cagando a trompadas, lo victimizás, lo convertís en víctima. La bronca de la sociedad se tiene que conducir hacia las elecciones, que es lo que realmente le duele a los políticos. Es decir, ni la pasividad de nos tocan el culo y no hacemos nada, ni la violencia a la cual te convocan, Viviana, que es un poco lo que decía Waldo recién. Y también lo mencionaba ahí en una coincidencia con lo que decía Bárbaro. Es decir, el canal democrático que todos tenemos que hacer es juntar bronca y vas a las elecciones. O juntás felicidad y vas y premiás al gobierno. Pero esa es la conducta. Si la cosa se descalabra, si la cosa se descalabra en el bolonqui, ganan los más chotos de la política. Los que se saben mover cuando todo está enquilombado. Que son los más perversos, que son los más cínicos, que son los más oscuros. No son los que dice Waldo. Hay una dentro y una afuera dentro de la política. Dice Waldo, y creo que la frontera puede estar acá. Dice, no somos todos los mismos, no está perfecto. Dentro de la política, dentro de la gente que participa en la política, la política está dominada por los corruptos y por los inútiles. Dentro de la política también hay gente que no es corrupta y no es inútil, pero no la dominan. Ahí hay una dentro y una afuera. Sí, pero está muy bien, vos sabés. Hay que discutir. Siempre es bueno escuchar a Jacobi, porque además es el tipo que enseña. Vamos a bajar el enojo, porque el enojo tiene que ser una parte. Siempre dentro de la ley. Ahí está mi amigo, dentro de la ley, todo fuera de la ley. Está la bici, está más cercano. Más peronista, es terrible. Te traigo la ficha. No, no somos todos iguales. Yo creo en la democracia. Creo que creo en la democracia y no creo en los salvadores. Creo que la política, y no voy a decir ninguna verdad, ninguna revelación, la política es el emergente de la sociedad que tenemos. Acá también hubo mucha gente que hoy me dice, la verdad estoy arrepentido, que le dio la suma del poder público a quienes vieron a cumplir un proyecto que lo anunciaron. Si el caballo de Troya hubiese existido en Argentina hubiese sido transparente. Te dijeron, venimos por la impunidad y hoy, en medio de la pandemia, con 74.000 muertos, y 470 y pico hoy, estamos viendo si cambiamos y modificamos el Ministerio Público Fiscal. O sea que, vinieron a conservar su impunidad. Cuando vos cometés errores, y es lo que hablábamos con Bárbaro, vos podés mirar a la sociedad y decir, ¿sabés qué? En esto nos equivocamos. Y nosotros creemos que aprendemos, que aprendimos, queremos venir. Ahora, cuando vos cometés delitos, venís a perfeccionarlo. Y el kirchnerismo vino a perfeccionar sus delitos. Y una parte del peronismo permite que usufructo el nombre del peronismo, el kirchnerismo. Y es a esos peronistas a los que yo les pido que reaccionen. Porque acá no está en juego un proyecto político. Acá está en juego un proyecto de país. Nosotros estamos volviendo, como bien decía el amigo, el compañero, a un proyecto previo a la Revolución Francesa. Suprimir los parlamentos, suprimir la oposición. La oposición tiene que existir. En el reloj de una democracia, la oposición tiene que ser el equilibrio de poder. Que no tengan la suma del poder público, que no tengan las mayorías especiales. No puede ser que te digan, la oposición tiene que acompañar siempre. La oposición acompaña cuando tiene que acompañar. Y denuncia que se robaron las vacunas en el vacunatorio cuando lo tiene que denunciar. ¿En qué va a quedar lo del vacunatorio? ¿Va a haber presos? Lo más importante, no lo sé. Porque digamos, si uno viera que hay gente que va presa, que cumple, que la justicia funciona, uno dice, bueno, se equivocaron, se las chorearon, qué sé yo, qué sé yo. ¿Presos? No lo sé. Lo que tiene que haber es condena social. Porque si no hay condena social, eso se ve reflejado en quien te termina conduciendo. Y la verdad que yo miraba hoy en otro canal... Perdón, ¿no sentís un poco que la condena social con el vacunatorio VIP está o no? En algunos sectores sí, en otros no. Yo te repito, la condena social tiene que ver con los valores de uno. Yo si tengo un hijo... Pero no alcanza con la condena social. Convengamos esto, porque si no dentro de cuatro años no tienen otro, vuelven a robar. Yo, perdóname, no alcanza con la condena legal. La condena social es condición sine qua non. Sin duda. La condena legal puede existir o no. Pero un país que no condena socialmente, a un tipo como Zannini... Claro, estoy de acuerdo. No tiene ningún futuro. Porque está condenado a elegir nuevos Zanninis. Pero parte del Congreso son quienes tienen que impulsar la reforma del Código y no que exista una condena firme para que, obviamente... Eso también es cierto. Vamos a ir al corte. Te quedas, es un corte chiquitito y son pocos minutos. Y quiero que me digas si van a ser nueve días. Para que no se vaya la gente, después del corte vamos con una bomba. Con una bomba, ahí está. Ya venimos, no te vayas. Son pocos minutos, pero seguimos conversando con Waldo Wolf. Tenemos un tuit, acaba de tuitear el presidente Alberto Fernández. Con asombro, dice el presidente. He leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición. Acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento. Dice Alberto Fernández de Patricia Bullrich. Justo, fresco, te lo tiro así. ¿Qué pensás? Que él tiene que dar explicaciones. Porque firmó un contrato con Pfizer por 13,3 millones de vacunas. Y desde noviembre hasta hoy murieron 40.000 argentinos y esas vacunas no vinieron. Y en esa negociación estuvo involucrada gente que trabajaba para AstraZeneca. Que tampoco trajo los 22 millones de vacunas en el cronograma que se había prometido traer. Así que, esto es lo mismo. Se enojan para no dar explicaciones. Explique, presidente. Explique. Tiene mucho que explicar. Y lamentablemente debo decirle que no le cree nadie. Cuando dice, porque aparte Patricia se defiende sola, ¿no? Pero cuando dice, para, con el asombro, no, 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 no. Pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas sin medir consecuencias, ¿no? Digo, cuando te dicen sin medir consecuencias personas que no han medido, creo que casi ninguna, en medio de una pandemia con 74.000 muertos. Y con un ministro que tuvo que renunciar o lo echaron por un vacunatorio VIP. Y Zanini que te dice lo que te dice. Digo, ¿cómo? Sin medir consecuencias. Vuelvo a lo mismo. Se sienten espejados. Sí, sí. Hacen espejo con el otro. Es una estrategia. Es una estrategia. Vamos a atacar para no hablar de lo nuestro. Claro. Él tendría que estar explicando lo que hizo. Exacto. ¿Por qué no llegaron los 13 millones de vacunas? ¿Y por qué no llegaron los 20? ¿Y por qué cerró un año antes? ¿Por qué hoy, que es posible que las medidas había que tomarlas, la gente no las puede tomar porque la tomaron de una medida farandulesca, diciendo somos los mejores del mundo? Y lamento decirle algo. Hoy somos el país con más contagios en el mundo. Ayer, estos días, somos el ojo del antiejemplo del mundo. Cuando superamos a Brasil, que si alguien se burlaba de Brasil era este gobierno. Me queda un minuto. Quiero que cierres con la esperanza. Pero antes, algo que decías vos en el corte, que me parece interesante para cerrar con Waldo. Claro, estuvimos hablando todo el programa de cómo conducir la angustia que se tiene en términos sociales. Las elecciones son una forma de conducirlo. Y Waldo decía en el bloque anterior que una forma también es no olvidarse de las personas que hoy te están generando la angustia. Porque el olvido es un problema para los argentinos. Entonces vos agarrás a un tipo que te ofende hoy, de un lado o del otro, y te jurás nunca más votar un espacio que esa persona integre y es una forma de canalizar el dolor que tenés hoy. Cerramos con un mensaje más esperanzador. Es lo que te pide la gente en las redes. Gracias a la gente en las redes porque estallaron en el día de hoy. Lennon, te voy a sumar en este equipo. Lennon decía cuando los locos seamos mal, los locos serán ellos. Ahora es momento de definir quién está por un sistema republicano democrático que considera la alternancia como un valor. De la democracia. Aquellos que vienen a perpetuarse por el resto de los tiempos necesitan perpetuarse para hacer la nueva oligarquía, para mantenerse en el poder, para vivir de la política, para no dar explicaciones. Así que un mensaje a todos aquellos que de este lado de la grieta, yo sí creo en la grieta. Creo en la grieta entre los que creen en la democracia republicana y los que creen en el chavismo. Yo no tengo nada que ver con el grupo de Puebla, no tengo nada que ver con Maduro, no tengo nada que ver con Cuba, no tengo nada que ver con Irán. Tengo mucho más que ver con una democracia republicana europea o anglosajona, alguien que vota, alguien que cree que si se tiene que ir a la casa se va dando explicaciones, que con un feudalista que se perpetúa en el tiempo. Así que todos aquellos que tenemos alguna diferencia dentro de este lado, en este momento, es momento de abrazarse, hacer un scrounge, un scrounge, de hacer una ronda y de decir, pongamos a la Argentina en una senda de normalidad. De que si me toca perder, voy y aplaudo al que sigue y no le doy la mayoría para que tenga impunidad. Es todos juntos, es con libertad. Gracias, Waldo Wolf. Un placer. Ya venimos y tenemos el pase con el querido Luis Novaresio. Lo extrañé todo este fin de semana. Ya venimos.